Parque Eólico Arauco Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. Naturgi informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia VIP, VIP móvil, extra cash, punto efectivo, cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en BancoProvincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memorias. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor de teatro, cine, televisión, también guionista y actor de cine y de teatro. Nació en Puerto Veseado, pero reside hace ya varios años en Santiago de Chile. A los 25 años se recibió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Y a partir de allí ha hecho una vasta carrera en cine. Ha actuado en Nada por Perder, Whisky Romeo Zulú, Vereda Tiochal, Mis Peores Amigos, La Visita, Nadar de Noche, entre otras películas. En televisión estuve en Verano de Noche. Resistiré, Montecristo, Lola, Sin Anestesia, Manuel Rodríguez, Soltera Otra Vez, Casa de Muñecos, Isla Paraíso, entre muchísimas programas. En teatro hizo Cámara Lenta, Historia de una Cara, El Pacto, Antígona, Cirano de Bergerac, La Vida es Sueño, El Teatro Camía, Las de Barranco, Poder Absoluto, La Final. Y actualmente Muchacho de Luna, que está haciendo todos los domingos en el Teatro Portón de Sánchez, ha recibido algunos premios, como el José María Vilches, el Premio Aso Nueva York, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Pablo Brunetti. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias Pablo por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Estás haciendo hoy, Muchacho de Luna, donde recorres la historia de Federico García Lorca a través de sus propios textos. Exacto. ¿Qué significa para vos hacer a Lorca? Bueno, Lorca vivió en mi vida en la secundaria, como creo que a la mayoría. Estos grandes profesores de literatura que tenemos y nos acercan a veces sin querer y por una obligación a leer estos textos. Y desde ahí quedó dando vuelta en mi alma. Después cuando decidí ser actor, entré al conservatorio y Lorca se transformó en libro de cabecera. Es un sueño hacer Lorca para cualquier actor. Yo trabajé Lorca en el conservatorio y después, bueno, uno, como dijiste, las obras que he trabajado, muchas de ellas he trabajado con, tuve el placer de trabajar con Barney Finn. Y de alguna manera somos como un dúo que estamos siempre buscando obras para hacer. Y el cuerpo empezó a venir Lorca nuevamente, después de unos 20 años. Y entonces le dije, Barney, Lorca, 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 urgente. Y yo pensé que iba a venir con bodas de sangre, alguna obra. Y empezó a mandarme estos textos. Él había hecho un espectáculo en televisión, un programa se llama Muchacho de Luna también, por los 50 años del asesinato de Federico en Canal 7 con un elenco irrepetible. Y de alguna manera también hacer un homenaje a ese programa. Y en vez de usar como 30 actores, como usó ahí, hacer un monólogo. Y es un placer porque tengo el privilegio de hacer de Federico, de hacer de Paulo diciendo Federico, y de meterme en sus personajes, muchos de ellos femeninos, como Yerma, Doña Rosita, Bernarda. Entonces es como... Es maravilloso poder sacar el Lorca que uno tiene adentro, poder mostrar a la gente... Porque todos, la mayoría no conocemos Lorca, la mayoría del público argentino conoce Lorca. Somos muy Lorqueanos nosotros. Pero se van a encontrar con textos que quizás no se conocen. En el espectáculo no hay una sola palabra que no sea de Federico. Eso es algo maravilloso que armó Barney. Pero están las cartas, están los poemas del amor oscuro. Cartas que yo no conocía. Cartas a sus amigos. En el espectáculo que armó Barney en el 86, hasta esa época no estaban los poemas del amor oscuro. Sus hermanas guardaban muy recelosamente cartas que él había escrito, cartas que él había recibido y con la muerte de sus hermanas eso se dio a conocer. Entonces el espectáculo fue creciendo un poco. Entonces siempre aparecen cosas nuevas y Barney me sigue diciendo, esto ponelo acá, esto decilo acá. Entonces es un espectáculo que de alguna manera no tiene como un final para mí. Porque me voy enriqueciendo de cosas nuevas que van apareciendo. ¿Y qué significa para mí hacer Federico? Creo que va a haber como un antes y un después en mi carrera con este espectáculo. Porque si bien he hecho títulos clásicos muy importantes, hay una sensación mía, interna, que tiene que ver con una madurez actoral. Y se lo debo a este espectáculo. ¿Crees que puede llegar a ser un impacto tan fuerte en tu vida como lo fue La Gata sobre el Tejado de Cien Caliente? Yo creo que sí. Incluso lo está haciendo. Yo la he hecho en Chile. La voy a volver a hacer en Chile. Acá vine el año pasado por ocho funciones. Y fue tanto, la palabra impacto no, pero la aprobación del público que obviamente me hizo volver. Y la aprobación sigue todos los domingos. Entonces, y el agradecimiento del público. El mayor premio para uno es el aplauso. Y en el aplauso uno nota que el espectáculo gusta y mucho. Y si puede ser como un antes y un después, como lo fue La Gata, bienvenido sea. Y creo que lo está haciendo por esta madurez. En La Gata hubo una madurez donde hacía un rol protagonista, con un clásico como de Tereza y William. Tiene que ver, mira, en la misma sala. Entonces, es como muy lindo reencontrarse en ese ámbito de nuevo. Y acá hay algo que sí es transitar Yerma, transitar Bernarda, transitar Dona Rosita. No es cosa de todos los días. Entonces, sin duda, sí, hay un antes y un después. Y por suerte puedo mostrarlo no solo acá en Argentina, donde el público es muy exigente. Eso ya lo sabemos. He tenido la suerte de actuar en Nueva York. He tenido la suerte de ver teatro en Londres. Y no tenemos nada que envidiarle. Y sin embargo, desde afuera, nosotros nos ven como algo, teatralmente hablando, muy importante. Entonces, hacer un espectáculo de este nivel, donde tiene las críticas que tiene acá en Buenos Aires, es fantástico. Vamos a ir a Nueva York. Estamos invitados para ir nuevamente. Se están abriendo puertas en España. Entonces, eso creo que va a ser muy importante. Llegar a las tierras de Federico y que un extranjero transite esto por ahí puede ser muy interesante. Ahora, ¿qué hay tuyo en este texto Barney Fir barra Lorca que te tocó personificar? Yo creo que hay todo. Si bien transito los poemas que tienen que ver con la vida de Federico, transito las cartas que tienen que ver con la vida de Federico, los personajes que él escribió son Federico. Doña Rosita es claramente él. Y todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, fuimos Rosita. Fuimos Yerma, por más que seamos. Lo maravilloso de Federico es que él habla del amor y un amor que no tiene sexo. Y a quién no le hubiese gustado escribir Verde, que te quiero verde. Entonces, todo lo que yo digo ahí tiene todo mío. Yo le pido prestada esas palabras a Federico. Y con respecto al armado, Barney en ese sentido es un orfeo que ha hecho un trabajo minucioso donde hay una estructura dramática, que algunos dicen que no hay una estructura dramática, pero sí lo hay, donde es todo muy lineal. Empieza desde la infancia y termina con su muerte. Y no hay nada... Librado al azar. Entonces, el trabajo que él ha hecho es fantástico y yo lo único que hago es poner el cuerpo y el alma, porque sin poner el corazoncito no se puede hacer esto. Leí por ahí una vez que... No se puede hacer Lorca si uno no tiene una herida. Entonces, creo que todos tenemos heridas más grandes unas que otras, unos que otros, y no es que yo me tome de esa herida, pero es muy claro cuando leí eso de que la vida ha lastimado en algún momento a mi ser y Federico tiene mucho que ver con eso. La sociedad lo lastimó y mucho, el amor lo lastimó y mucho. Entonces, eso se nota en sus textos. ¿Y cuál es esa herida? La herida es la pérdida de un ser familiar donde de alguna manera uno no cierra esas heridas. Uno se da cuenta que por momentos le hace falta a esa persona. Tiene que ver más que nada con esa herida potente. Hay otras heridas que se van armando a diario, pero la herida potente es esa más que nada. Estamos conversando con Pablo Brunetti. Vamos a ver el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, el mar en la voz de Abel Pintos. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés estás en mi vida que soy cruel con mis errores Eso lo sabes muy bien Muy bien me conoces Pero nunca sabrán Lo que duele tu nombre No pierdo la fe Y te sigo esperando Me siento Me siento así Como un niño perdido Que no aprendió No quiere jugar Soñar o llorar Ni sonreír Sin ti No soy ¿Quién soy Si no te tengo? Creo en las manos de Dios Y no en este absurdo dolor Mirar El mar Ya no me sirve No me da la calma Vivo del último beso Que guardo en el alma Nunca sabrás Lo que duele tu nombre No pierdo la fe Y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Sé que a mí no se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Sin ti Nunca sabrás Lo que duele tu nombre No pierdo la fe No pierdo la fe Y te sigo esperando Y esta soledad Que me sigue abrazando Sé que el aquí no se quiere ir Y no sé qué hacer Ni qué decir Amor Aquí sin ti No sé No sé vivir Mirá, el mar En la voz de Abel Pintos Tema que eligió Pablo Brunetti Para esta noche De Voces y Memorias ¿Por qué este tema? Bien, encajamos justo Porque estábamos hablando Y justo, mira Justo se llamaba Mi abuelo Y estábamos hablando De la pérdida Y la pérdida Tiene que ver con Mi abuelo El ser más extraordinario Que tuve Hasta que nos dejó Y esta canción la elegí Porque me recuerda a él Es como Estas cosas que uno tiene Lo que yo te decía antes De Federico Puso Con un lápiz y un papel Palabras que a uno Le hubiese gustado decir Y Abel Pintos Tiene esas cosas Que lo escucho Y dice cosas Que comparto Que me gustaría decir Que me hubiese gustado Escribirlas a mí Cantarlas a mí Entonces El mar Tiene que ver con ese Abuelo Que está Siempre está Sí, aparte Se nota mucho la importancia En una entrevista En Chile Te habían preguntado Había hecho un ping pong De preguntas Y te dijeron Un olor particular Y vos respondiste El olor de mi abuelo ¿Qué significó para vos? ¿Qué significó mi abuelo? Yo aprendí mucho Con mi abuelo Era un tipo Muy Muy laburador Muy sencillo Llegó a tener Cuatro trabajos a la vez Para mantener a su familia En Puerto Deseado En el sur Y Una sencillez De un hombre de campo Y donde Yo me refugiaba Mucho en él Y ese refugio Donde uno Un actor Trabaja mucho Con la sensibilidad Con la energía Y ese Olor Lo recuerdo Hasta el día de hoy Incluso mi madre Me dice que tengo El olor de él Entonces Yo estoy mal Y por ahí abro El ropero Y Me impregno De ese olor Que está quizás En mi ropa O quizás él Está dando vueltas Por ahí Que yo creo En esas cosas Entonces Eso Eso está Está ahí Y en el espectáculo Está porque es la herida Que uno tiene Una herida linda Ojo No es que uno Ha quedado Fue muy fuerte Esa pérdida Pero Esa pérdida Se transformó En algo Que me sigue Y que no es No es triste Porque sé Que está dando vueltas Por ahí Decís Dijiste muchas veces Que El teatro Es un lugar En el que vos Te sentís Más cómodo Dentro de los De los géneros En los que Estás En televisión O en el cine Y que aparte De la función ¿Qué sentís En ese día No querés hacer nada Que te compenetrás Muchísimo Y se nota En la obra También La compenetración Que tenés Con el personaje Antes de salir Escena Mira Había Una sensación De miedo Cuando Encaramos Este espectáculo No por Lorca Lorca Era un desafío Pero sí Al estar solito Al A la letra Y sabes Que con el tiempo Se ha transformado En unas Ganas enormes De que llegue El domingo Y poder salir No Yo nunca tuve miedo De salir a escena Hay una adrenalina Muy especial Muy particular Y con esta obra Es como un placer Yo no puedo creer Que No sé cómo aguanto Toda la semana Porque estoy los domingos Nada más Y se me hace A veces eterno Porque quiero Salir Y disfrutar Porque yo creo Que se trata de eso Yo cuando hago una obra Bueno Esta Dayana Que hace de la luna Nos abrazamos Antes de cada función Y yo le digo A disfrutar Porque de eso se trata Y para mí Es un disfrute Obviamente Hay una Yo llego dos horas Antes al teatro Pero ya desde la mañana Que Mi instrumento Es el cuerpo Entonces hay un cuidado Muy Muy especial De no hacer nada De escuchar música Quizás decir algunos textos En la casa Salir a caminar Este Porque este instrumento Tiene que estar afinado Y sobre todo Cuando uno está solo Diciendo lo que dice La voz tiene que estar afinada Sobre todo Para decir estos textos Canto en la obra Que es la primera vez Que canto en público Entonces Y es una Una preparación Que no No me la No me la impongo Como algo Esto tiene que ser así No Sale solo Es como Es como una paz Una tranquilidad De Los domingos Cuando me levanto Este Que me agrada Esa Esa sensación Que me Que me provoca El tener que ir a la noche Al teatro No hay ni un miedo Para nada Esta obra tiene Casi una hora y Diez Una hora y veinte Una hora y veinte Que dura De Un monólogo tuyo Si Y no es un monólogo El que vos podés improvisar Porque te estás cimiendo La letra de Lorca De lunes a viernes Grabás en Chile Televisión ¿Cómo haces? No sé ¿Cómo haces? ¿Vas a memorizar todo eso? Mirá, no Y con cosas tan variadas ¿No? Claro La televisión Encima estoy haciendo Dos teleseries Ahora en Chile Estoy como invitado En la versión chilena De Cien Días para enamorarse Y estoy grabando Una nocturna Que es una historia muy potente Donde estaba Benjamín Vicuña Gonzalo Valenzuela Y la televisión Es la Es Rapidez Es estudiar la letra El día anterior Y Estas cosas que tiene el teatro Que obviamente Tiene que ver con la repetición Que yo me acuerdo De obras La gata sobre el tejado sin caliente Creo que me acuerdo Toda la letra Pero yo lo que grabé ayer Hoy No me acuerdo la letra Porque es el Uno Es como que prepara el chip Como para ese momento Nada más Y ya llevo Llevo 12 años en Chile Y ya grabé 13 novelas Entonces hay un Un entrenamiento En el cuerpo En mi mente Que Que es rápido No 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 tiene nada que ver con el teatro Entonces Es cansador Pues tenemos 46 años ya No tenemos 20 Esta cosa de terminar la función el domingo Y tomar el vuelo de las 6 de la mañana del lunes Llegar y por ahí te toca grabar a la tarde Me cuidan mucho Tratan de no ponerme grabación los lunes Porque saben que vengo De un fin de semana bastante fuerte Pero el cansancio no es la obra El cansancio es el viaje Sí, sí Y después bueno Martes, miércoles, jueves, viernes Me toca mucha grabación Y sábado de la mañana estoy de nuevo acá Feliz de hacerlo Porque Tiene que ver con lo que decíamos antes Del público argentino Es Es maravilloso Esa sensación de Sala llena O casi llena Y la energía que te devuelven Es fantástico La obra está llena de poesía Sí ¿Te acordás? Vas a acordarte seguro Porque acabas de decir Que te lo estabas molestado ¿Algún pedacito? De alguna de las De los tantos poemas Que decís Todas La que quieras La que quieras Pero A Barney no le gustan estas cosas Porque dice que Claro Hay una preparación antes Pero Hay poemas como Tengo miedo a perder La maravilla De tus ojos de estatua Y el acento Que de noche Me pone en la mejilla La solitaria rosa De tu aliento Tengo pena de ser En esta orilla Tronco sin ramas Y lo que más siento Y lo que más siento Es no tener la flor Pulpa O arcilla Para el gusano De mi sufrimiento Si tú eres El tesoro oculto mío Si eres mi cruz Y mi dolor mojado Si soy El perro De tu señorío No me dejes perder Lo que he ganado Y decora Y decora las aguas De tu río Con hojas De mi otoño enajenado Fantástico No como lo dije Pero si las palabras Es como Es Lorca Por algo Se lo considera El mejor autor Del siglo XX De habla hispana Y no hispana también Entonces Es Cervantes López de Vega Calderón Y Lorca Son Shakespeare Entonces Esas palabras Que Que resuenan Todo el tiempo En uno Y no sabe Cómo Cómo ponerlas En una hoja Y Federico Las hizo Entonces es fantástico Y ni hablar De los personajes No Ni hablar En Chile Sos muy famoso Has estado En los Los programas Más De mayor rating En la televisión chilena Caminas por la calle Te paran Te piden autógrafos Tienes Club De fans Con miles De personas ¿Qué te pasa Cuando venís a Argentina? Es un descanso Maravilloso Pasar totalmente Desapercibido Siempre hay algún Que otro chileno De turismo Y es muy grato Eso Porque El cariño Te lo demuestran En otro país He estado Hace poco No hace poco No se asusten En agosto En Europa No ahora Y me encontraba Y me encontraba Con gente Incluso En Alemania Se estaba pasando Una teleserie chilena Y me paraban Alemanes Era como Y es muy bonito Es muy gratificante El reconocimiento Y acá Pasar totalmente Desapercibido Es un descanso Maravilloso Poder ir al supermercado La hora que quieras Poder ir a No sé A cualquier lado Caminar tranquilo Es 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 muy lindo Pero acá hay gente Yo camino mucho Por corrientes Y la gente Me conoce por el teatro Y eso es lindo Cuando te dicen Yo te vi en Muchacho de luna O te vi en Poder absoluto Es muy lindo también Muy muy lindo Pero la televisión Es un aparato Muy potente Que nos acompaña Es parte de la familia Yo creo que son Padres, hijos Padres, hijos Los perros Y la televisión Entonces formas parte De la familia también ¿Te gustaría Hacer alguna Una serie Del tamaño De las que haces en Chile Acá en Argentina? Sí, por supuesto Por supuesto Según siempre Dice En algún momento Voy a volver Me han ofrecido Pero tenía mucho trabajo allá Y no podía dejar Pero algún día Volveré Estamos conversando Con Pablo Brunetti Vamos a hacer una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Voces y Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información La cuarentena obligatoria Es una medida Que nos va a ayudar A frenar el avance Del coronavirus COVID-19 Para estos días Tan particulares Te recomendamos Evita la sobreinformación Mirá las noticias Con una frecuencia moderada Y de fuentes oficiales Diseñá una rutina diaria Definí horarios Y actividades Para cada momento del día Utilízá la tecnología Para mantenerte en contacto Con familiares y amigos Es muy importante En este contexto Buscá actividades Que te mantengan ocupado Y activo Podés hacer tareas sencillas Como arreglos de tu casa Ordenar el placar Cocinar Leer Seguir una rutina de ejercicios Va a ayudarte a preservar Tu salud física Reforzando el sistema inmunológico Y tu salud emocional Sé tolerante con las demás personas De tu entorno Colaborá con las tareas de la casa Y mantenés siempre Una actitud conciliadora Te pedimos que seas responsable Y te quedes en casa Es la mejor forma de decirle gracias A los médicos Enfermeros Científicos Que están trabajando noche y día Para cuidar nuestra salud Cuidarte Es cuidarnos Mantenete informado En argentina.gov.ar Argentina unida Argentina presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Y cometes Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontra más información En argentina.gov.ar Argentina unida Ministerio de Salud Argentina presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Voces y memoria Una hora con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Para pensar Desde una óptica diferente Seguimos en Voces y memoria Conversando con Pablo Brunetti ¿Has hecho? Has producido espectáculos E incluso Has sido guionista De tu cortometraje Y de la película Que está escribiendo El guión Y alguna vez Te escuché decir Que empezaste a producir espectáculos Que querías protagonizarlos Siempre que estás buscando Estás hablando Que te llamen Nunca pensaste En Escribir voz Teatroco Digamos Hay tantas obras pendientes Que uno quiere hacer Grandes textos Que No he sentado A pensarlo Directamente Prefiero Decir esos Textos Que están Tan bien escritos Y creo que Voy a utilizar O sea No quiero Aparecer Voy a usar El cine para eso La historia que yo Quiero escribir La voy a poner En pantalla Entonces Y que tiene que ver A partir de un cuento Que ya está escrito Entonces Porque no me considero Un guionista O sea Nosotros vamos a Que estamos Con mi mejor amigo Escribiendo el guión Pero después va a aparecer Un guionista Donde nos va A tratar de corregir Algunas cosas A tratarnos A corregir Algunas cosas Porque De alguna manera Nosotros queremos Mostrar una historia Pero Somos principiantes En esto El teatro Tiene que ver Con El querer Hacer Estos textos Que Cualquier actor De mi edad Quiere hacer Y tengo Siempre le digo Que no tendría que decir Pero yo creo que hago Televisión Para poder producir Las obras Que yo quiero Ahora Con Barney Que viaja a Chile El mes que viene Vamos a hacer Final de partida De Becker Tenemos otro Gran texto clásico Que no lo voy a decir Ahora El mes que viene Y son sueños Que se van cumpliendo En noviembre Dirijo una obra De Santiago Rosa Un gran actor chileno El actor chileno Trabajo en Los Dos Papas Que siempre hace El cardenal brasileño Que yo ya trabajé Con una obra de teatro Entonces creo que El tema de la escritura Conmigo no Y menos teatro No, no Hay tanto Autor teatral Tan importante Que yo creo que Si algún día me siento Voy a ver un libro Y digo Para que me pongo a escribir Si acá está Lo que yo quiero decir Y lo que yo quiero hacer Entonces La escritura No es algo Que me llame No Estuviste produciendo Y aparte también Dirigiendo Si ¿Cómo te sentís Del otro lado Del mostrador Podría decirte Y qué es lo que le transmitís A los actores De tu experiencia Fue una experiencia Dirigí una sola vez Fue una experiencia Muy, muy gratificante Tenía mucho miedo Obviamente Pero yo estaba haciendo Una teleserie Donde hacía un profesor Universitario Y en un día De grabación Los actores De 20 años 21 años Que estaban ahí Yo dije Acá está la obra Que yo quería hacer Cuando tenía la edad De ellos Y entonces ahí pensé ¿Por qué no dirigir Rewind? De Carmen Arrieta Se la propuse Son cinco personajes Y felices Y felices Y fue un viaje Muy, muy interesante Me quedó Un gustito Tan bueno Que ahora voy a dirigir Una obra De Santiago Losa Santiago Losa He nacido para verte sonreír Donde voy a hacer algo Que yo lo encuentro Bastante interesante Porque es una madre Con su hijo El hijo no habla El hijo tiene una enfermedad Que es como que se ha quedado Como en un stand-by Es el momento previo A que lo van a internar En un psiquiátrico Y yo lo voy a hacer Con un actor Pero va a ser de madre Nada de transvestismo Ni nada por el estilo Es un hombre Donde va a hablar Como si fuese En lenguaje femenino Digamos Quizás una sutileza De uñas pintadas Y nada más Y dirigir a Luis Ñeco Que es para muchos Incluso para mí El mejor actor chileno Y es una Es muy interesante Porque Esta cosa de Bueno, yo aprendí mucho Con Barney Llevamos 13 obras Trabajando juntos Entonces hay como El escucharlo Uno aprende Y ahora uno Ponerse de ese lado Es muy difícil Y más cuando Voy a dirigir a este tipo Que tiene una experiencia Abismal Somos muy amigos Pero Donde uno tiene que tener Muy claro Qué es lo que quiere Como para transmitir eso Pero hay una sensación Como que yo me pongo Me entrego También como una especie De espectador En los ensayos Eso me pasaba Con los chicos Dejaba que fluya Y la historia Yo admiro mucho A los autores Creo que por eso No escribo Porque está todo En la palabra Está todo En el texto Toda la información Está ahí Y Santiago Tiene ese Que tienen muy pocos Que Bueno, por algo Santiago es el autor vivo Más representado Más representado En este momento En Argentina Y el argentino Quizás más representado Afuera Sus historias Son muy potentes Muy fuertes Y tienen Muchos son monólogos Si bien acá hay dos personajes Habla solo la madre Entonces vamos a hacer Un viaje ahí Juntos con Lucho Y con Andrew Que es el hijo Y que de alguna manera También va a ser Un crecimiento Para mí como director Y dirigí el cortometraje Que también lo actúo Y ahora Vamos para la película también Roberto Tito Cosa Decía Acá en el programa Hace poquitito Que Cuando se encontraba Se había encontrado Con un director Que le decía Está muy bien El texto es tuyo Pero el director Del espectáculo Soy yo Claro ¿En cuánto influís vos Como director En ese texto Que te Que tomás en mano? Mirá Hay una cuestión Por ejemplo Yo he hecho El diccionario Una obra Que está haciendo Por quinta temporada Barney Y a mí me dirigió El autor De la obra Español Y el autor Tiene muy claro Qué es lo que quiere Entonces Este Te diría 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 Me había dirigido El director Y entonces El director Tiene muy claro Qué es lo que quiere Cuando escribió Esa obra Entonces Quizás No le da El vuelo Que le puede dar Un director Que toma ese texto Entonces Hay un respeto Obviamente Muy grande Con el autor Pero por ejemplo Santiago Lo que sí Te piden muchos Es que No le cambies nada Claro Por ejemplo Ahora voy a hacer Final de partida Y uno cuando firma El contrato De la obra No le puedes cambiar Ni una sola coma Es Samuel Beckett Para qué le vamos a cambiar Algo Y lo mismo pasa Con Santiago Si yo elegí Hacer esa obra Es porque algo Me pasó con ese texto Y lo maravilloso Que Santiago Te Deja hacer Lo que quieras Sin modificar El texto Pero Lo que a ti Te pasó Como Lector Y como Y como director Como Imaginación Qué pasó en tu imaginación Con ese texto Entonces A mí me parece muy bueno Cuando un autor Escribe algo Y lo suelta Para que los demás cuenten También me parece interesante Cuando Ellos dirigen Sus propios espectáculos Pero yo prefiero Que lo agarre un director Claro Que tenga otro vuelo Y eso es muy bueno Estamos conversando Con Pablo Grunetti Vamos a escuchar El segundo tema Que eligió para esta noche De Voces y Memorias Y Orson La voz de Elton John Perfecto La voz de Elton John A big house Where we both could live If I was a sculptor But then again No Or a man Who makes potions In a traveling show I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're in the woods I sat on the roof And kicked off the moss And kicked off the moss Well a few Of the verses Well they've got me Quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on So excuse me forgetting But these things I do You see I've forgotten If they're green Or they're blue Anyway The thing is What I really mean Yours are the sweetest guys I've ever seen And you can tell everybody This is the song It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're in the woods I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the woods How wonderful life is While you're in the woods You're in the woods You're in the woods Your song La voz de Elton John El más grande Tema que eligió Pablo Grunetti Para esta noche ¿Por qué? Sé que sos fanático de Elton John Pero ¿Por qué? ¿Por qué esta canción? Cuando vino por primera vez A Buenos Aires Yo fui el primero En entrar al estadio River A ver, llegué a las 7 de la mañana a hacer la fila. A mí me gusta mucho la música, siempre suena música en mi casa, desde Elton John, Abel Pintos, ópera, escucho mucha ópera, pero al igual que Abel, creo que, bueno, en este caso Bernie Taupin, que es el escritor de Elton, escribe mucho de lo que a mí uno siente. Y qué mejor que regalarle a las personas una canción. Entonces creo que, bueno, hace poco tuvimos, el año pasado tuvimos el privilegio de ver su historia en cine y me pareció maravilloso, tan bien actuado y emociona escuchar y ver la vida de un ídolo como es Elton John. ¿Cómo es tu trabajo a la hora de preparar un personaje? Siempre es distinto, depende mucho también del director, en mi caso, las últimas obras he trabajado con Barney, él tiene una forma de trabajar que a mí me agrada mucho y que de alguna manera como director creo que lo he hecho cuando dirigí, lo voy a hacer ahora cuando vuelva a dirigir. Él hace un trabajo de mesa de un mes, más o menos. Entonces cuando vos terminaste el trabajo de mesa, llegás al escenario y ya sabés, tu personaje está dentro tuyo, ya sabés a dónde ir, de dónde venís, tenés muy claro no solo lo tuyo sino lo de los demás. Y todas las obras son distintas porque en este caso estoy solo, es estudiar, repetir, repetir en voz alta, repetir en voz alta y de a poco ir buscando esas palabras que te resuenen en el adentro y sacarla con la emoción. Cuando haces una obra, la anterior, la hice junto a mi big brother, como le digo yo, que es Carlos Caspar, que es Poder Absoluto, hay un ida y vuelta de texto. Y me ha tocado hacer, por ejemplo, La gata sobre el tejado sin caliente, uno tenía muy presente la película. Entonces tratar de no meterte en eso, donde una película donde Tennessee William no estaba contento con lo que vio porque le cambiaron hasta el final. Entonces tratar de no meterse en eso. Pero busco mucha, como un paralelismo con los personajes que uno interpreta con algo que esté ocurriendo o que haya ocurrido. Quizás no tiene nada que ver con, por ejemplo, ahora voy a hacer, después del final de partida voy a hacer Matar Cansa, también de Santiago Loza, como actor, donde es un fanático de un asesino en serie. Entonces uno se nutre de películas que están a la mano, Psicópata Americano, esas cosas que por ahí puede ir metiendo cosas. El trabajo más importante para el actor es la observación, entonces observo mucho. Pero todos los personajes tienen algo, son todos distintos. En esta hago Doña Rosita y Doña Rosita era mi tía, mi mamá, fui yo. Entonces hay como, todas son distintas. Y eso es lo delicado y lo interesante de un actor, que cuando te metes en una obra no es que volvés a hacer el mismo trabajo que hiciste antes, es distinto. Por más que te toque el mismo director. A los 19 años llegaste a Buenos Aires, empezaste a estudiar en el Conservatorio Nacional de Antidramático. Antes querías ser aviador. Sí, esas cosas que... ¿Qué hay desde aviador? No se puede borrar, el pasado no se puede borrar. ¿Cómo te fuiste a Córdoba? Fui a Córdoba, sí, estuve un año en Córdoba. ¿Qué pasó en la escuela de aviación? Mirá, había una cuestión de... A mí me gustaba mucho el cine, pero los actores, o sea, yo siempre digo que cuando vi E.T., yo dije, yo quiero ser ese chico. La fantasía en mi cabeza estaba... Yo jugaba solo, tenía mi mundo, inventaba historias. Después salió del mismo director, acabo de nombrar una película, Psicópata Americano, el mismo actor hizo El Imperio del Sol, Christian Bale. Y ahí yo dije, yo quiero hacer lo que hace ese actor. Entonces el cine se transformó, la videocasetera, fue mi mejor amiga durante mucho tiempo. Pero era... Yo vengo del sur, era un mundo tan lejano para mí. Tan... Era inalcanzable esas cosas que uno veía de lejos, incluso no Buenos Aires, sino Estados Unidos. Y... Y aviador fue como, yo creo, un capricho de adolescente y esa cosa de querer irse de la casa. Y... Me fue bien, o sea, fui a prepararme un año a una academia. Yo quería ser piloto comercial, nada con lo militar. Y el examen fue... Muy jodido, a las cuatro de la mañana, que estén caminando por las camas y que digan que el día de mañana haya una guerra y tengamos que ir a defender nuestra patria. Y vos decís... En chileno uno va a decir, ¿qué chucha estoy haciendo acá? Es como... No tiene nada que ver conmigo. Y... Esta... Esta ida de mi casa a un lugar tan lejano como Córdoba, desde el sur, estar solo, si bien vivía en la casa de una familia, el... el estar solo a la noche, el... con gente que no es tu familia, salís de la academia y te pones a caminar, la cabeza fantasea. Iba mucho al cine. Y ahí yo dije, pucha, estoy en una edad donde, de alguna manera, me estoy... Estoy en una academia donde estoy estudiando algo que me voy a dedicar toda mi vida. Y no era lo que yo quería. Cuando no entré, por suerte, por un problema en el ojo, volví, pero así, al toque. Mi papá me dijo, ¿y ahora, flaco? Le dije, quiero ser actor. Sin haber hecho teatro nunca. Mi papá casi se infarta, obviamente. Pero mi papá fue en Puerto Deseado, tenía su grupo de teatro antes de casarse. Mis abuelos, el primer beso que se dieron fue arriba de un escenario, en el mismo pueblo, haciéndolas de barranco. Entonces, había algo en la sangre que... Pero el teatro para muchos todavía sigue existiendo. ¿Qué estudias? Teatro. ¿Y qué más? ¿Y de qué trabajas? Exacto. Entonces, como... Y hoy por hoy, mi papá es el fan número uno que tengo. Él se le cae la baba cada vez que habla de su hijo en Chile y que hace televisión y cine y teatro y vio todas mis obras. Entonces, es lograr eso. quitarle ese miedo que hubo durante mucho tiempo, en que, uy, le irá bien. Porque uno puede decir, ok, está haciendo una obra de teatro, pero no llega a fin de mes. Yo acá hacía La Gata sobre el Tejado Sin Caliente, pero trabajaba en una casa de ropa. Y yo era feliz haciendo La Gata. Vivía con la plata de la tienda, pero él pensó que... Él se empezó a dar cuenta que yo era feliz con lo del teatro. Y hoy que me vaya bien, que viva de esto y que tenga muchos proyectos. Fantástico. ¿Qué sentía ese chico de 19 años cuando viene desde Puerto Madryn, que es donde vivías en ese momento? Vivía en Trelew. En Trelew, yo. A... Llega a la gran ciudad y te tenés que parar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. ¿Qué te pasaba a vos ahí adentro? Mira, fue muy loco porque yo cuando le dije a mi papá quiero ser actor, le dije, no te estoy pidiendo ayuda. Y eso es lo peor que le podés decir a Don Brunetti. Trabajé un año que uno puede decir, otro año perdido, no. Es todo aprendizaje. Trabajar por primera vez, con 19 años, juntar dinero, venirme a Buenos Aires y durante ese proceso de ese año tratar de convencer que el camino que iba a tomar era el indicado. Y mi papá dijo, ok, vamos a averiguar dónde se puede estudiar teatro, qué es lo mejor, y salió el Conservatorio Nacional, donde rendían cualquier cantidad de chicos y quedaban dos mil personas, muy pocos. Entonces dijo, ok, vas a rendir acá, si no quedás, te volvés porque esto no es para vos. Entonces había como una carga fuerte. Y me acuerdo que vine, rendí, volví, porque te daban, te decían si quedabas o no como a la semana. Yo me acuerdo, llamé por teléfono, mi papá al lado, hola, soy Pablo Brunetti, estaba en tal curso, dice, sí quedaste. Y fue, para mi mamá, mi papá, como un alivio, porque de alguna manera, ok, entró al Conservatorio Nacional, él había como leído que de ahí había salido María Rosa Gallo, Alfredo Halcón, entonces, guau, entonces algo hay. Y fue como una una calma para ellos, porque dijeron, ok, parece que encontró su caminito, pero los nervios empezaron para mí, me venía a Buenos Aires, donde la cabeza te hace, hay un crecimiento interno también de uno, descubrís muchas cosas, anoche me junté con amigos y actores y decíamos, ¿se acuerdan cuando estaba abierto Ave Porco? Cuando estaba... entonces esas cosas, un chico de 19 años, 20, venir y entrar a un lugar donde en el sur, en el sur, esas cosas no existen, entonces todo, todo, el contacto con el poder, yo me hice muy amigo de Marco Zucker, que era como un padre para mí, y él me llevaba a los estrenos y ir a ver a Alfredo Halcón con Norma Leandro en Escena de la Vida Conyugal y después poder saludarlos por Marquitos, era como, me empezó a dar un codo a codo con esta gente que de alguna manera con una palabra te enseñaban algo, entonces no me arrepiento en ningún momento de un segundo que haya hecho en mi vida, que una decisión que haya tomado, algo que haya visto o no visto, no me arrepiento de nada de eso, porque creo que el pasado me llevó a esto, a donde estoy hoy y no me puedo arrepentir. ¿Qué sentiste ese momento que levantaste el teléfono llamaste a Buenos Aires y te dijeron estás adentro? Fue alivio para ellos, obviamente una especie de alivio para mí, pero adrenalina pura, era un viaje, era venirme a Buenos Aires, la gran metrópoli donde mi papá y mi mamá tenían miedo y fue, bueno, ok, vamos a demostrarme primero a mí que esto es lo que yo quiero hacer, sin haber hecho nunca teatro y me encontré con un mundo que sí, era esto, por suerte. Pablo Brunetti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, gracias a vos y saludos a todos. Pasamos, está Muchacho de Luna, los domingos 20, 30, en el Teatro El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante, 1034, no se lo pierdan porque realmente la obra es muy buena. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chau. Para que Eólico Arauco, ¿sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año, asimismo con su potencia de 50 megawatts permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Podés utilizar Banca Internet Provincia BIP, BIP Móvil, Extra Cash, Punto Efectivo, Cuenta DNI y una red de más de 1.800 cajeros automáticos. Conoce más en mancoprovincia.com.ar Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.